de los familiares desaparecidos. Durante este jueves y viernes, líderes y asociaciones de víctimas de los diferentes municipios del departamento se reúnen en Medellín. Ellos buscan avanzar en un plan y en actividades específicas para que con la participación comunitaria se refuerce la búsqueda de sus familiares desaparecidos. El 16 de mayo de 1996, el papá y un tío de Adriana Patricia fueron desaparecidos por el bloque minero de los paramilitares en Bajo Cauca, Antioqueño. Aún no los hemos encontrado, tenía 14 años cuando mi papá desapareció. No fue fácil, no ha sido fácil. Como ella, 125 líderes víctimas de la violencia en Antioquia llegaron a Medellín. Durante dos días se están formando con el fin de incidir en sus municipios para buscar de manera formal y organizada a sus seres queridos aún desaparecidos. El hecho victimizante de desaparición forzada, es decir, las víctimas de desaparición forzada en los municipios, están quedando casi que invisibles y no se están adelantando procesos en la mayoría de los municipios santorqueños. La intención es que Fiscalía, Procuraduría, Gobernación de Antioquia y la Unidad para las Víctimas les den capacitación para que puedan apoyar la búsqueda. Que cada delegado municipal haya venido a este espacio a fortalecerse como persona, a construirse a sí mismo, pero ayudar a construir a los demás. En Antioquia hay 47.102 víctimas registradas por desaparición forzada, correspondiente al 2% del un millón setecientas cuarenta mil setecientas setenta y una víctimas declaradas en el departamento. TENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN